Rubén Darío, y a esta hora tenemos más reacciones al anuncio del presidente Gustavo Petro sobre una posible Asamblea Nacional Constituyente. Está con nosotros el senador Humberto de la Calle, uno de los considerados padres de la Constitución Política de 1991. Bienvenido, doctor de la Calle. Pues buenos días o tardes ya, mi estimado Daniela, encantado de saludarte. Bueno, doctor, es un gusto, como siempre, tenerlo aquí en Noticias Caracol. ¿Cómo recibe usted y cómo analiza este llamado del presidente Petro a modificar la Carta Magna? Pues eso está lleno de errores y de sofismas. El primero es, el presidente dice, quiero gobernar con consenso, con la búsqueda de acuerdos, pero en la práctica eso no es así. Él tiene un doble discurso. Al mismo día en que propone un acuerdo nacional, termina descalificando a todos los que se oponen a sus ideas. En segundo lugar, el problema del presidente no es con la Constitución. La dificultad que él ha tenido para gobernar es justamente la ausencia de habilidad para encontrar francamente acuerdos y consensos. La Constitución no es enemiga del presidente y el presidente no es el dueño de la Constitución. El presidente es un servidor de la Constitución que además, en un Estado de Derecho, tiene controles. Al presidente le molesta probablemente que los controles hayan venido funcionando. La salida no es un proceso larguísimo y complicadísimo de constituyente cuando él mismo presentó las leyes al Congreso. O sea, que él parte de la base de que esas leyes no son inconstitucionales. Luego, lo que tiene que cambiar es el modo de gobernar. No es la Constitución lo que hay que cambiar. Doctor de la Calle, en esa misma línea, ya escuchábamos al presidente Gustavo Petro justificando la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente, argumentando que su gobierno está siendo perseguido por las instituciones y sumado también al hecho de que no se están aprobando las reformas. ¿Qué lectura hace usted de esa justificación? Repito, hablar de persecución, como lo habló de golpe blando, vive en un proceso de victimización que no es cierto. Nadie quiere que se caiga el presidente. Lo que queremos es que gobierne, que gobierne con método, con eficacia, con respeto por quienes opinan de manera distinta. Fíjense una cosa, en el 91 la Constituyente se hizo para conjugar, para buscar consensos en un momento de crisis, consensos en los que participó el propio M19. En cambio, esta propuesta de hoy del presidente Petro es para derrotar a alguien, no es para unir, sino para utilizar la Constituyente como una especie de arma de combate, como una especie de carta de guerra. Me parece que esa es una visión totalmente equivocada del Estado de Derecho. El presidente tiene que someterse a todas las instituciones, muchas de ellas justamente destinadas a controlar el poder ejecutivo. Y a la par de ese proceso, a mí me gustaría, doctor de la calle, que nos explicara al país lo que implicaría una Constituyente para el país en este momento. Pues es tan complejo esto, a dos años de terminar el periodo presidencial, que de alguna manera uno sospecha que más bien es como una especie de cortina de humo para generar discusiones, y me parece que por eso tenemos que responder con calma para no caer en esa trampa. Mire, se necesitaría una ley del Congreso, una primera votación convocando la Constituyente, que exige un mínimo de votos, que en Colombia todos sabemos la dificultad que es conseguir esos umbrales de votos. Luego una nueva elección de los constituyentes. Es decir, aquí se nos van a ir más de dos años en una discusión cuando yo creo que los colombianos lo que quieren es seguridad. La seguridad no se va a conseguir firmando una nueva Constitución. Esa es una falacia. En segundo lugar, queremos un gobierno eficaz. Y en tercer lugar, queremos un gobierno que oiga, no ficticiamente. No es la apelación del doctor Petro diciendo me persiguen cuando yo lo que quiero es tender la mano. Eso no es verdad. Porque, repito, ahí hay un doble lenguaje que es a la vez descalificador y a la vez le cierra toda opción a acuerdos de magnitud, de sentido patriótico, que es lo que realmente los colombianos quieren. Doctor de la calle, el problema es lo que plantea o como lo dice el presidente Gustavo Petro. Dice, si no le aprueban las reformas, pues como él quiere, pues acude entonces a esa convocatoria de constituyente. Ese espacio de concertación es muy mínimo cuando de inmediato reacciona con propuestas como estas. ¿Usted qué piensa? Y además, detrás de todo esto hay otro truco. El presidente dice, el pueblo ya ordenó. Yo soy la voz del pueblo. Fíjense el truco que aparece allí. Luego, yo soy el que interpreto al pueblo. Y por lo tanto, si el Congreso no obedece, es el pueblo el que está por encima. No, eso se llama populismo. En un Estado de derecho, el Poder Ejecutivo tiene, claro, sus competencias, pero los órganos de control, las cortes, el Congreso, cada uno tiene lo suyo. Y lo que tenemos es que buscar un gobierno que sea más eficaz en la búsqueda de las propuestas que ha venido discutiendo, porque el resultado de esto, tal como yo estoy viendo, es que prácticamente el gobierno se va a paralizar y vamos a tener dos años de agitación permanente. Doctor de la Calle, pero ¿cómo entender también los cambios de opinión del presidente, o mejor, de un Gustavo Petro candidato y un Gustavo Petro presidente, cuando tenemos en un país, una Colombia que necesita certezas? No, pero claro, comienzan incluso por una cosa muy sorprendente. En muchas oportunidades el presidente ha dicho, casi que en un lenguaje como de apropiarse de la Constitución, pero está bien en el sentido de que el M-19 participó activamente en la Constitución del 91. Y eso es cierto, fue un jugador fundamental el M-19, pero para la búsqueda de consensos. Es que lo que caracteriza la Constitución del 91 era que era para eso, para superar una crisis, no para agudizar la crisis. Pero simultáneamente con ese lenguaje, en cambio, ahora nos dice que es la Constitución la que no lo deja gobernar. No, es que es el presidente el que está al servicio de la Constitución y no al revés. Pero, doctor de la calle, ¿qué debe hacer el país, qué deben hacer las fuerzas políticas en un escenario como el que estamos viviendo, si cada vez que le llevan la contraria al presidente Gustavo Petro, pues responde con una propuesta cada vez más radical? Pues primero yo, hay que tener calma, porque también ya nos estamos acostumbrando que dijéramos, hay una fraseología presidencial, combativa, radical. Es muy probable que buena parte de lo que está pasando, lo reitero, es como una especie de cortina de humo y también un proceso de victimización permanente. Hay que estar en guardia naturalmente, pero tampoco me parece que haya que exagerar ahora. No deben olvidar los colombianos que la convocatoria de una constituyente se hace en el Congreso y ahí estaremos sin pasiones, con tranquilidad, con verdadero espíritu nacional, oponiéndonos a esa idea que me parece inútil y totalmente descabellada, pero esto hay que decirlo con respeto y naturalmente sin caer tampoco en las trampas del lenguaje que se nos proponen en un lenguaje habitualmente pendenciero. Yo quiero insistir, doctor de la calle, en las garantías, de las certezas también de respeto a la institucionalidad con base en estos mensajes que envía el presidente Gustavo Petro, que en campaña había prometido que no solicitaría o que no haría un llamado a una constituyente. Quiero saber cuál es ese mensaje e insistir en ello que le está enviando al país con todos estos mensajes. Sí, dijéramos que evidentemente hay unas contradicciones que se van sumando. Una constituyente es una figura que existe en la Constitución. Lo que sí tenemos que tener claro y ahí tenemos que afincarnos es exigir que esa discusión, si el presidente seriamente la va a proponer, pues hay que hacerla a la luz de lo que dice la Constitución. O sea, una ley aprobada por mayoría, una votación mínima, evitar el aventurerismo. Me parece que hacia allá es donde hay que llamar la atención de los colombianos. Pero en general, toda esta fraseología que se viene utilizando, que repito, es completamente distinto a lo que pasó en el 91, porque es regresar a una época que creíamos superada, en que una constitución no es una constitución para todos, sino una constituyente para golpear a los antagonistas. Y me parece que ese es un gravísimo error y muy mal mensaje para los colombianos. Pues, senador de la calle, qué oportuno conocer su opinión, su posición, teniendo en cuenta esa experiencia como uno de los padres de la Constitución del 91. Gracias por su tiempo, como siempre, aquí en Noticias Caracol. Bueno, mil gracias. Adiós. Feliz tarde.